Anios a yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Oigan hermanas pues miren este es un video como ya leyeron aca abajo en el titulo hablando unicamente de los super junior Ah caray eso si me interesa eh Acaban de lanzar su decimo album de estudio titulado The Rai Naisense El Renacimiento Varios de ustedes a traves de las redes sociales desde antes de que saliera a la luz este album me estuvieron pidiendo Comadre por favor tienes que hablar de que de los super junior van a lanzar nuevo album De que se viene la house party de que es una cancion el aniversario 17 años de super junior 17 años ya hermanas imagínense que debuto super junior y haya estado embarazada Ya ahorita su muchito ya tiene 17 años el engendro digo el chilpayate Ay que barbaro que bruta que fuerte que fuerte 17 años de que estan promocionando estos hombres cada vez estan Oigan la chula tenemos que hablar de que chul que ese señor y ese señor porque ya tiene como 30 y tantos años Creo que tiene como 34 pero ese señor se ve mas joven que todos los demas no pasan los años La chula es el unico de los integrantes de super junior que realmente si podria pasar como un idol de unos 24 o 25 años Porque ese señor yo nada mas no le veo que le pase la edad que se echa Que nos pase el secreto de la mascarilla de los menjurges que se unta en la cara porque ese señor se ve muy joven Muy joven la verdad que envidia Los chicos de super junior lanzan su décimo álbum de estudio titulado renaicense Que este álbum viene posponiéndose desde finales del año pasado porque luego de la celebración del aniversario de super junior S.M.T. German anuncia que super junior estaba preparando su décimo álbum completo para ser lanzado durante el mes de diciembre Como finales de noviembre inicios de diciembre de 2020 pero después la agencia anuncia que se cancela Que se pospone por un tiempo no dio motivos nada mas dijo oigan saben que aguanten un ratito porque nos faltan algunos detallitos Como que no esta acabado del todo Luego durante enero dicen saben que enero es la fecha En enero sale el álbum y tras hermanas que lo vuelven a posponer para febrero Y luego en febrero ya todas estabamos listas con el cochinito mis comadres elf que es el fandom de super junior Ya tenían la harta ahorro pues para el álbum Y resulta que no que la agencia vuelve a anunciar que se pospone hasta para mediados de el mes de marzo Y entonces las elf dijeron bueno si ya esperamos tanto que no esperemos otro ratito Y entonces SM Entertainment y SJ Level que es la agencia que se encarga del manejo de super junior Y empiezan ya con todo el tema de la promoción Empiezan a lanzar los calendarios Empiezan a lanzar todas las imágenes teaser Y tras hermanas que les dan un cachetadon A mis comadres elf Porque SM Entertainment anuncia a la vieja culera Esta viendo como esta el tema de la economia Y la señora dice Ay que pues yo les voy a lanzar 10 versiones Así que ahorren su dinerita Porque vienen varias versiones Pues así como lo oyen Super junior lanzó 10 versiones diferentes de Renaissance Trae el mismo contenido de canciones Lo único es que lanzaron una versión para cada uno de los integrantes Y además la versión grupal Actualmente super junior está integrado por 9 miembros Anteriormente eran 13 Y ya ven que luego hubo por allá pedos Algunos demandaron a la agencia Otros se salieron A otros me los sacaron Pero bueno Actualmente super junior está promocionando Con 9 integrantes De los cuales 8 promocionan de manera activa Y uno de ellos únicamente participa dentro de los videos musicales Y dentro del álbum que es mi comadre la chula G Chul no promociona en actividades físicas Porque tiene un problema de salud Tiene unos problemas por ahí de lesiones que sufrió hace tiempo Este álbum trae 10 canciones hermanas El álbum dura pasadito de media hora Dura 32 minutos con 46 segundos más o menos Se reveló el video musical el día 16 de marzo De este lado del mundo 17 de marzo ahí en las Coreas Para la canción de promoción que es House Party A ver, ahí les va mi opinión de House Party El video musical me dejó media chuk Se ve toda la calidad de SMT Muchas tomas Mucho baile Mucha muy buena sincronización Me sorprende porque super junior Miren, se sabe Se sabe para mis comadres elf Para que no se me vayan a ofender Pues que 20 añeros ya no son Que todos los integrantes de super junior Pues ya rebasan La tercera década Ya rebasan más de los 30 años Mis comadres ya no son unas chiquillas Pero se siguen moviendo como si los hombres tuvieran 14, 15 años Hacen unos brincos Digo, además de que están super acuerpados Y todo lo que tú quieras Pero ya a los 30 años La asiática no te deja brincar de esa manera Ya a los 30 años Un brinco mal pegado Caes de culo Y se te parte la columna vertebral Y a esos señores no les da miedo A esos señores Y esa gente coreana Muy acuerpada Muy acuerpada es la gente coreana Te lo tengo que decir la verdad Yo todavía no tengo esa edad Que tienen los de super junior Y ya un brinquito que ando dando Al otro día amanezco toda dolorida Toda chueca Hoy amanecí con la tortícula Y el cuello todo torcido Porque dormí mal Ahora imagínense esos señores No hombre Yo cuando los vi Los brincotes que daban Y la coreografía La coreografía es muy al estilo de super junior No me esperaba ese video musical Luego hay una parte Donde hermanas De la super junior Pero mira Pumba le te dan un cachetadón Y hasta por allá vas a dar Porque a mitad de la canción Sale Hetchul rapeando Y cambia toda la estructura de la canción Y tú dices ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Porque suceden muchas cosas En el video musical Les digo Todos los integrantes Se ven muy guapos Muy bonitos Mi favorito siempre ha sido Shewon También el N-Hug Se ve muy guapo N-Hug también se ve muy joven Litu Don G Todos se ven guapísimos Hermanas Pero Realmente Quien se llevó Mi grito Mi peluca Y todo fue Mi comadre la chula Esa señora sabe Cómo sorprendernos Esa señora sabe En qué momento salir En qué momento Empezar a rapear Y en qué momento Volarnos la peluca Y decir Aquí estoy Ya llegué perras Yo cuando vi a la chula Arriba de ese auto Rapeando Yo dije Cristo Rey ¿En dónde estabas metida señorita? ¿Por qué no había salido en todo el resto del video? Porque Gechul sale hasta la mitad La primer mitad del video para adelante Gechul no sale en la coreografía grupal Gechul nada más sale en la mitad del video Donde le toca hacer su rap En unas cuantas escenas más adelante Interactuando con los integrantes Pero no sale en la coreografía Porque en la coreografía yo conté a 8 nada más Entonces se entiende Todo el fandom sabe que actualmente Pues Gechul No promociona Debido a sus lesiones que padece Ahora tengo Estoy media confundida Ustedes díganme si están igual que yo La letra de la canción es muy fuerte Pareciese Un infomercial De la OMS De la Organización Mundial de la Salud Porque esta canción de Super Junior Que se llama House Party Habla justamente de hacer una fiesta en casa Y es una metáfora Y es una remembranza Y es recordarnos Que pues estamos en medio de una chingada pandemia Y no podemos andarnos juntando todo mundo Ni de lo que habla la letra de esta canción Es de recordarnos que estamos en medio de una crisis De que tenemos que seguir adelante Que tenemos que seguir implementando Todas las medidas que se nos están dando Hay unas partes donde dice que no te quites la máscara O sea haciendo referencia a la mascarilla Que ya llevamos desde hace un año Toda la canción gira en torno a A este suceso que ha marcado Según por lo que han explicado los integrantes A través de la conferencia de prensas Es que querían mandar un mensaje positivo Con toda la energía de Super Junior A sus fans y a todo el mundo Eligieron una melodía Y una canción Una composición bastante pegajosa Con mucha energía Y que transmita la vibra de Super Junior Que Super Junior pues se ha caracterizado Por ser un grupo bastante energético Siempre por traernos canciones muy divertidas Realmente ese es el estilo musical de Super Junior Ser un grupo muy divertido Por eso cuando salió G.Chul A rapear a la mitad de la canción Si me quedé como que ¿What? A ver ¿What? Porque Super Junior también tiene como un sonidito Y una forma de cantar Muy característica Pero cuando empieza esta canción Que es como algo muy pop Muy balada Muy folk Dije El único confuse que tengo yo Es con la letra Porque no me gusta Les digo Me siento confundida con la letra Si no hubiera yo leído la traducción De la letra en español Hubiera yo dicho ¡Woo! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡La adoro! Pero como leí la traducción De la letra Dije ¡Ay! Es que pareciese que me está hablando La Organización Mundial de la Salud Pareciese que la OMS Me está cantando algo Porque esto parece Campaña de la OMS Para que ya no estemos ahí De pendejas saliendo a cada rato Y por eso es que House Party No es de mis canciones favoritas De este lanzamiento de Super Junior Me di a la tarea De escuchar todo el álbum completo Por eso es que les digo Que tiene 10 canciones 32 minutos Y cachito Y de ahí tengo varias canciones favoritas Una de las que más me gustó Y que de hecho hasta se las compartí A través de una de mis historias De Instagram Porque miren Ustedes Aquí nada más salió El álbum de Super Junior Me empezaron a llover Los mensajes de que A ver cuando hacía yo El video de la Super Junior Ahí está Espero que lo vean Y que lo compartan Que tengo un chingo de vistas Por favor No me vayan a hacer La tremenda gatada Y yo quedo como estúpida Una de mis canciones favoritas Fue The Melody Yo no sé que tiene esa canción Es una canción bastante tranquila Ahora También algo que les quiero decir Es que el corte De todo este álbum Los sonidos Que mayormente predominan En este álbum Son sonidos muy alegres Hay baladas muy tranquilas Pero no son baladas tristes Son baladas Con una melodía Muy alegre Que te pone de buenas Yo me puse a escuchar El álbum Mientras me ponía A planear este video Y mientras andaba yo trapeando Y yo me puse De muy buen humor Yo de repente Ya andaba yo Bailando con el trapeador Como loca Entonces me encantó El corte de este álbum Me encanta que es un álbum Muy alegre Justamente para esta temporada De la primavera No sienten ustedes Que hay álbumes O canciones Que hasta calor les dan Y lo mismo me pasa Hay canciones que escucho Y de repente me da frío Entonces con este álbum Me sentí en verano O sea me sentí muy fresca Muy relajada Les digo The Melody Es mi canción favorita De todo el álbum Ese chiflidito Que tiene en el coro Me encanta Porque me transporta también Al verano de 2015 2016 Pero que suena 2021 De ahí Paradox Es mi segunda canción favorita Igual No tiene ningún orden Pero si The Melody Es mi favorita Número 1 Me gusta Paradox Es una canción Un poco más agresiva Sin llegar a ser Como demasiado NCT Ni Super M Es como de que Entre una mezcla De De lo que hace Super M Ese sonido tan Agresivo y fuerte Que tiene Super M Como medio urbano Hip hopero Y el pop Que hace Super Junior Porque Super Junior Realmente es una Una boy band de pop Ay no More Days With You Es También es una de mis favoritas Me encanta esa canción Cuando la escuché Vi que todo el fandom Se estaba volviendo loco Con Paradox Y More Days With You Como que fueron las más favoritas Del fandom A mi también me encantó More Days With You Mystery También fue de mis favoritas Tell Me Baby También Closer Burn The Floor Y también Raining Spell For Love Es Hermanas Que bárbara Esa canción Son mis canciones Que rescato de este álbum Y que digo Las voy a seguir escuchando House Party También me gusta Pero Les digo Leí la letra Y no es que la letra Sea mala La letra está muy buena Es una muy buena estrategia Para mandar este mensaje Justamente de la pandemia Y de que no Nos confiemos Y entiendo el punto Por lo cual Super Junior Hicieron esta canción Para transmitir ese mensaje Pero a mi personalmente Como que me confunde El hecho de Que en una canción Me estén recordando Lo de la mascarilla Y es No sé Como que Saben Como que Es cosa de mi cabeza Es una loquera mía Que tengo yo Saben Pero no quiere decir Que no me haya gustado O que sea una canción Mala Al contrario Es una muy buena canción Me gustó Pero mi problema Fue haber leído La traducción De la letra Al español Hay muchas otras canciones Que salieron Durante 2020 Hablando justamente Del tema De la pandemia Fue Dynamite De BTS La otra fue Life Goes On De BTS Y una de las canciones Que lanzó Sea en Blue A finales de 2020 Y aunque traen Este mismo mensaje De esperanza Para la pandemia Es un mensaje De esperanza Viene muy Adornado Con muchas metáforas Y con mucha Como poesía Y en el caso De la canción De Super Junior Es una canción De esperanza Pero es una canción También De oye No seas bruta Sigue poniéndote La mascarilla Es más como Un regaño alegre Como una llamada De atención Yo la siento así Y entonces Me fascina Me encanta Es que si me gusta La canción Me gusta la melodía Me hace quererla bailar Pero luego No sé Como que la letra No termina de encajarme Y entonces digo Ay Que pasó ahí Ay no sé Pero les digo Es una loquera mía Que tengo yo Sabemos que en Corea del Sur Super Junior No tiene el mismo impacto Que tuvo hace muchos años El fandom de Corea del Sur De Super Junior Son quienes Lo siguen apoyando El álbum Ha sido muy bien recibido Se ha colocado Dentro de las listas De popularidad Dentro de las listas De descarga Ha ido ascendiendo El público coreano Como siempre Ha tenido una opinión Muy dividida Acerca de las promociones De Super Junior Pero más que por las promociones Lo han hecho Por los escándalos En los que cada uno De los integrantes Que actualmente promociona Con Super Junior En específico Siwon Que de hecho En este lanzamiento Y en este video musical A diferencia de otros Videos de Super Junior Como que sentí que Si le quitaron Protagonismo A Siwon Normalmente Siwon es el que más Aparece A cuadro Es el que más Tomás tiene Extrañé un poco O esos gestos De Siwon De repente Ya ven que Siwon Tiene gestos faciales Muy marcados Y en esta vez No los pudimos ver tanto Siwon sale bien Sale muchas veces Pero no tanto Como en otros videos musicales Lo cual Yo al ser Siwon Mi integrante favorito Si extrañé Pero igual dije Ok No pasa nada Y entiendo Por qué la agencia Haya tomado esa estrategia Porque pues Acordemos que el público coreano Está como medio Enojado con Siwon Todavía por lo Lo de su mascota Ahora De este lado del mundo Mis comadres Elf Todo mundo haciendo tendencia Super Junior Fue tendencia en Twitter Ayer en la noche Se hicieron tendencia A los integrantes De Super Junior Se hizo tendencia El nombre del single De promoción Bueno la canción de promoción Se hizo tendencia El nombre del álbum Y empezaron a hablar Acerca justamente Lo que les estoy contando De que Sentían que La canción O sea como que Era un infomercial De la OMS Empezaron a surgir Muchos memes El fandom Lo ha tomado De muy buena manera Y en el fandom Extranjero La recepción De este lanzamiento De Super Junior Ha sido muy buena De hecho Durante las primeras Cuatro horas De lanzamiento De Super Junior Ya llevaba Más de Millón y medio De reproducciones Ya saben que Elf siempre Ha apoyado A Super Junior En cada una De las facetas Que el grupo Ha atravesado Y justamente Hablando de Facetas Que el grupo Ha atravesado Recientemente Los integrantes Dieron una entrevista Hablando De esta nueva era Y de por qué El título De este décimo álbum Hablaron también Acerca de Los 17 años Que llevan Promocionando Como agrupación Cuál es el secreto Detrás de todo esto Porque Super Junior Pues es realmente El único grupo Que después de tanto tiempo Siguen promocionando Y básicamente Casi con su Alineación original Han surgido Algunos cambios Pero no cambios Tan drásticos Lo que mencionan Los integrantes De Super Junior Es que Gran parte De todo esto Es a la dinámica Que surge Dentro del grupo Y que más que verlo Como un trabajo Lo ven como una manera De divertirse Y también A que sus agendas Pues afortunadamente Logran Acomodarse Para dejar un espacio Para promocionar Como grupo También evidentemente Los integrantes En especial Hetchul habló De el trabajo Que hacen sus agencias Que es SJLevel Y SMTGM E hizo referencia A que un Gran factor Para que el grupo Siga promocionando Después de 17 años Es que siguen Todos bajo La misma agencia Renuevan su contrato Con SMTGM Que al final de cuentas Es pues La dueña mayoritaria De la marca De Super Junior Y del grupo El hecho de que Renueven su contrato Todos con la misma agencia Facilita Para que puedan Acomodar las agendas De cada uno De manera individual Y de manera grupal Y puedan seguir promocionando Porque sería un caso Muy diferente En que pues Los integrantes Se fueran a diferentes agencias Y quisieran promocionar Como Super Junior Pues sería Un poco complicado A la hora de cuadrar Los horarios Hablaron del título De este álbum Que es Renaissance Que habla Del resurgimiento Del renacimiento Del arte Y entonces Lo que ellos Conceptualizan En este nuevo lanzamiento Es un nuevo Resurgimiento De Super Junior Experimentar Con sonidos En los cuales No han experimentado A pesar de que Super Junior Es un Es un grupo Bastante veterano Y ya han pasado Por muchos estilos Musicales Pero buscan Como un resurgimiento De Super Junior Como Mirar hacia el pasado Y de ese pasado Extraer aprendizajes Y construir Una nueva Etapa Para la agrupación Pero en una forma Más artística Según por lo que Entendí De las revelaciones Que hizo Super Junior Acerca del título Ahora El grupo También va a promocionar En programas musicales Recientemente Hicieron una promoción En un programa musical Donde Interpretaron Una de las canciones Más importantes Del grupo Una de las canciones Que fue un Pues un parte aguas Dentro de la historia Musical de Super Junior Que fue You Y que fue una canción Lanzada en el año 2006 Volvieron a promocionar Con esta canción Como una manera De agradecimiento Al fandom Y para traer de vuelta Al Super Junior Del 2006 Y cuando digo Traer de vuelta Pues fue Una cosa muy bárbara Porque todo el fandom Dijo Ay Que Como que estamos En 2006 Otra vez Porque Se presentaron En un programa musical Donde interpretaron Nuevamente esta canción E hicieron homenajes A momentos divertidos A momentos De los videos musicales Y en especifico De esta canción Porque Como que Hicieron una nueva versión De los vestuarios Y que Ahorita que escuché You Si dije Wow Si es una canción Muy de los 2000 Porque suena Totalmente al 2000 Es una canción Muy de la época De los 2000 Lo que estaba haciendo En su momento Backstreet Boys Lo que estaba haciendo En su momento N-Sync Lo que hacía En su momento Esta señora Britney Spears Como que si suena Mucho a la música De inicios del 2000 Y en este afán De Super Junior De traer de vuelta Al Super Junior Del año 2006 También trajeron A uno de los personajes Más icónicos De Super Junior Que ha sido Pues la chula La diva Que chul Con su alter ego De siempre traer Su abanico De ser una diva Hermanas Yo cuando vi A la chula Con su abanico Yo dije Ay Si Porque ya no nos das Toda esa fantasía Porque ya no vemos A la chula diva Empoderada Entaconada Con vestido Con peluca Imitando a Lady Gaga Digo Extraño mucho A esa chula Amo mucho a Gechul Es uno de mis Idols favoritos No solamente Por ser de Super Junior Entonces Que haya salido Con su abanico Haciendo referencia A este alter ego Que tenía en el 2006 Y que por mucho tiempo Predominó Y que le dio Mucho fanservice Al fandom Yo dije Ay Clara que si Ya nada más Faltaba que se besara A la chibon O que se besara A alguno de los demás Integrantes Cállate la boca Porque Ay no Imagínate el pedo Que se hubiera armado Donde hubiera besado Un hombre La Momo Le entran los celos Porque recordemos Que es La Momo y Gechul Son novias Entonces Ay cállate la boca You Es una canción Muy importante Para Super Junior Porque Para empezar Fue la canción Con la que debutó En Hyuk Uno de los integrantes Pues más populares Del grupo Que por cierto Las versiones Del álbum Que más se vendieron Fue la de En Hyuk Y la de Lee Tuk Dong He Kyu Hyung Fueron las cuatro versiones Que más se vendieron Del álbum de Super Junior Y la versión grupal Regresando al tema De You También es Una canción Que pone el fin A la era de Super Junior Como proyecto rotativo De SMT Y ya dejan a Super Junior Con una alineación definitiva Y pues inicia Toda la historia De Super Junior Los titanes Del K-Pop Han sido llamados así Los titanes Del K-Pop Y es que Realmente Super Junior Si se merece Ese título Independientemente De todos los récords Y de todas las ventas Que pudiera tener Super Junior O no pudiera tener Son un grupo Que llevan 17 años Promocionados Entonces A que otro grupo Se le puede dar Ese título Y son 17 años Que se han mantenido En la cima Y que se han reinventado Y que han Experimentado Desde Reggaetón Desde cantar En español Desde Cosas muy pop Desde baladas Muy tristes Desde canciones Con sonidos Muy latinos Como por ejemplo Mamacita Entonces Super Junior Siempre Trae como Esta onda De reinventarse Y de traernos Música Divertida Sin desmeritar También el trabajo De otros grupos De K-Pop De la segunda generación De la tercera Y de la cuarta Que están poniendo Al K-Pop En el plano Mundial Pero también Super Junior Ha tenido Momentos muy Iconicos Dentro del K-Pop Entonces pues Bravo por Super Junior Bravo por este álbum Hasta aquí El video Acerca De Super Junior Varios Elf Varios de ustedes Me pidieron Que hablara Acerca de este Nuevo lanzamiento Del grupo Si les gusto El video No olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja De descripción Recuerden que Yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video